En medio de una conferencia de prensa, el general de la Policía Nacional del Perú, Enrique Felipe Monroy, detalló que la noche del último martes se detuvo a dos integrantes de la banda criminal denominada Los Malditos Mecánicos del Sur, cuando transitaban por inmediaciones de la Avenida Independencia y el Quirón Militar, el distrito de San Miguel. Reciéndole cuentas a la ciudad de Puno respecto a los resultados operativos que desarrolla la Policía Nacional del Perú. Puedo dar cuenta que el día de ayer, a las 23 horas, se intervino a una banda criminal con estas tres primeras armas de fuego que es a la altura de la Avenida Independencia con el Quirón Militar y mediación del Colegio Peruvir. Los delincuentes fueron identificados como Nelson Ekiapazatapia, alias Pícoro, de 24 años de edad, y a Brian Ancomamani, alias Dendé, de 23 años de edad. En su poder, se halló una pistola Pietro Beretta, con una caserina abastecida de 11 municiones, una pistola de puño APX, un revólver marca Smith-Wesson abastecida con 5 municiones, un revólver marca Colt abastecida con 5 municiones, y un celular Motorola G20. El motivo por el cual fue intervenido Brian Ancomamani, de 23 años, alias El Chato, a quien se le encontró en el Morral, en posesión, estas tres armas de fuego. Las mismas que eran, han estado debidamente abastecidas, pero tenemos que hacer una observación. Esta arma, esta pistola Pietro Beretta, fue robada en el año 2020 al suboficial de tercera, Grijalva Solís Juan José, y asimismo, el revólver marca Smith-Wesson, calibre 38, y otra, un revólver marca Colt, los mismos que tienen serie erradicada. Los detenidos se dedicaban a robar memorias de maquinarias pesadas, al marcaje, al asalto a mano armada, por lo cual serán investigados por ser los presuntos autores del delito contra la seguridad pública, peligro común, tenencia ilegal de armas. Esta banda delictiva, esta primera banda delictiva autodenominada Los Malditos Mecánicos del Sur, según la información que maneja en la línea de investigación la Policía Nacional, la REINCRI de Juliaca, se dedicarían a robar las memorias o autopartes de vehículos pesados, acá en la ciudad. Tenemos también alta incidencia en ello, entonces creemos nosotros dentro de nuestra línea de investigación de que estamos desbaratando a esta banda delictiva.